El Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas fue escogido para que una cooperante japonesa lleve a cabo un trabajo social importante con las organizaciones que integran a las personas con discapacidad. La especialista estará en unos dos meses en el Cantón y desde ya se trabaja en la coordinación por parte del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad para que los grupos la reciban. Hacemos en conjunto aquí en Buenos Aires, recordemos a los Dubones, hace 5 años, que varios de ellos fueron a capacitarse a México y otro país, Colombia, entre otros. Ahora otra vez queremos seguir trabajando con Terraba, con Buenos Aires. Dentro de dos meses viene una cooperante profesional japonesa que estará trabajando aquí en Buenos Aires. Se nos asigna aquí a nosotros, a la rectoría Brunca del Conadis, pero va a trabajar muy en conjunto con la comunidad. La cooperante es una mercadotecnia en administración y la intención es que conozca el trabajo que llevan a cabo los diferentes grupos y proyectarlo hacia la comunidad, con el fin de que más personas se involucren. De esa manera se potencializa el trabajo que llevan a cabo las agrupaciones que luchan por la inclusión social. Lo que se va a hacer es proyectar el trabajo que viene haciendo la persona con discapacidad a todas las comunidades, o sea, es coordinar y potencializar más el trabajo que se hace con la persona con discapacidad. ¿Esa persona, ese cooperante viene que hacer visitas, a buscar datos, qué es exactamente la función? La función propiamente es a coordinar los trabajos, a potencializar, como dije anteriormente, por ejemplo, ella es especialista en mercadotecnia, en administración y va a trabajar con los compañeros de las organizaciones. También se les enseña sobre la organización de autogestión, para que creen sus propias empresas pequeñas y puedan generar opciones laborales para las personas con discapacidad. Porque se busca que las organizaciones de personas con discapacidad sean de autogestión, que puedan crear fuente de laboral, fuente de trabajo para las personas con discapacidad. Hablemos de pymes, hablemos de opciones laborales para personas con discapacidad. Y esta persona, esta cooperante japonesa, viene a apoyarnos en estas funciones. La escogencia al Cantón Bonaerense también se da por la gran cantidad de territorios indígenas que tiene, y donde algunos grupos están trabajando de una manera articulada. Buenos Aires, como lo han dicho muchos compañeros, compañeras, pertenece a la región Brunca. Y muchas veces la vemos como un cantón de paso. Vamos al sur, a Zambito, a Corredores, y como que pasamos por el frente de Buenos Aires, no entramos a Buenos Aires. Y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad ha entrado en Buenos Aires, ha trabajado, ha coordinado mucho con la Municipalidad de Buenos Aires, con las instituciones públicas de Buenos Aires. Entonces, queremos seguir en esa línea, potencializando, trabajando en conjunto, coordinando, articulando acciones, para hacer una sociedad más inclusiva y participativa. En el CONAPDIS esperan obtener buenos resultados a la visita de esta especialista.